No soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Tiene 15 años alquilando por horas su cuerpo. Su nombre se ha repetido miles de veces en internet y es tema de discusión de los más calientes foros. ¿Llegas a sentir placer? Sí, claro. No soy de fierro. ¿Siempre? Casi siempre. Lo buscas, digamos. Lo encuentro. Grimaneza, más que una prostituta, es una leyenda y un personaje de fantasía. Ansío el momento de tenerte encima, quisiera estar adentro de tu cuerpo caníbal. Me encanta tocarte, quitarte la ropa, mirarte mientras bailas de lujurias tu boca. Grimaneza es una mujer temperamental, es ardiente, es cariñosa. Es el personaje que tú vas a encontrar en una cama. Por esta noche, Grimaneza se atreve también a ser la otra mujer, que vive bajo la piel, que tantos tocan, pero ninguno acaricia. No soy una muñeca, ¿me entiendes? Tengo sentimientos que hay un día que voy a estar bien, otro día que estoy mal. Y con ella, caminaremos por un mundo donde el cuerpo se alquila, pero el alma nunca se vende. No es tan fácil un día querer y otro día no querer. Otro día de quererle dar la vida por un hombre y al día siguiente abrirse las piernas a 20. No, no es fácil. Hace 15 años, una idea corrompió la mente de una chica de 21 años, que aún ni sabía que se llamaría Grimaneza. El dinero, como un anzuelo irresistible, se apoderó de sus sueños y su futuro. Me aburrí y decía, no, yo en una hora puedo hacer 100 dólares y me la llevo fácil. ¿Alguien te lo comentó? No, yo sola busqué en el periódico, se citan en un sitio y ahí donde va la otra persona, te ve, si te ve una persona tranquila, porque puede ser una periodista o una policía, qué sé yo. Alguien que se investiga. Una carnada, ¿no? Claro. Ahí conocí a mi primer proceneta, ¿no? ¿Era un hombre? Era un hombre, pero trabajaba para su sobrina. Y con una simple transacción comercial, su cuerpo dejó de ser suyo, porque ese día nació su alter ego y su otra mitad. Grimaneza, una prostituta a uno de Miraflores, quizás de las primeras de su especie. El horario empezaba a las 8 de la noche, 9 de la noche, y no paraba hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque era, tú te estabas durmiendo y te despertaban. Porque eran salidas en esa época, solo salidas. Era un cuartito, así de chiquito, en tarata. ¿Y estaban ahí sentaditas todas? No, estábamos en dos camarotes. Y dormíamos así, dos por cama, o sea, dos por catre, ¿no? Y nos llamaban, Grima, despiértate, Carla, despiértate. Era relativamente, ¿no? De lo que pedían, salían, ¿me entiendes? Había noches que tal vez no podía haber nada, pero en esa época era imposible que no haya nada. Uy, había... Todo el tiempo había. Todo el tiempo había. Pero han pasado 15 años desde ese día y muchos cuerpos por su cama. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar con cuántos hombres has estado? Como yo siempre digo, si ya me comí la mitad de Lima, me falta la otra mitad, porque... La verdad, no sabría decirte, han sido muchos. La chica inocente de clase media se convirtió en una mujer que ha sido testigo de varios cambios en el mundo de la prostitución a uno, porque ella jamás pisó un nightclub o un burdel. Empezó citándose con hombres en hoteles y luego llegó la revolución sexual en departamentos privados, el nacimiento del eufemismo de las kinesiólogas. Cuando tú empezaste, ¿cómo era? Era periódico, ¿no? Los anuncios en el comercio, era periódico. Y salidas a hoteles, básicamente. Y salidas a hoteles. De un momento empezaron a aparecer a departamentos. Yo trabajé en uno de los primeros departamentos en Miraflores. ¿Cuántos habría más o menos en el mercado? En ese momento que yo tenía entendido, había unos cinco. Y casi eran de las mismas personas conocidas de ese momento, te estoy hablando hace 13 años. Este oficio la ha hecho dura por dentro, pero complaciente por fuera. Aquí también, el cliente siempre tiene la razón. Y todas las fantasías tienen lugar en su campo. Hay un chico que me hizo vestirse de mujer. ¿Él se quería vestir de mujer? Él se vestió de mujer. Fue lo más extraño que tuve. ¿Y después tuvieron relaciones? Después tuvimos relaciones. Fue una de las cosas más extrañas que he tenido, ¿no? Pero que quede claro que Grimaneza es quien lleva las riendas de su vida y administra su cuerpo con la frialdad de una empresaria que jamás pone en riesgo su capital de trabajo. ¿Qué es lo que más recuerdas como algo negativo que te ha pasado? Una vez que me llamaron de un hostal y el tipo estaba ebrio. El tipo, yo le quise poner el profiláctico y el tipo se me lanzó encima. Yo he agarrado y pensé, ante una violación inminente, lo mejor es aflojarse. El cuerpo lo puse suave y el tipo al toque bajó la guardia. Yo lo he agarrado al tipo, del juegue y entre las piernas, y no sé de dónde me salió fuerza, mija. Lo he levantado así, ¡pam! Lo he tirado contra el espejo. ¡Pam! Se ha ido contra sí su cabeza, todo eso. Yo agarré, ¡pra, pra, 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 pra! Me cambié rapidísimo y el tipo salía a mi plata. Mira, ¿sabes qué le dije? Hay una regla que yo siempre la voy a tener en la número uno. Respetos, guardo en respetos. Y la segunda, ponte condón. Cientos han recorrido los rincones de su cuerpo, pero algunos quisieron dejar marcas en su alma o poseer lo que no estaba a la venta y solamente podían tener por horas. A este cliente yo lo venía atendiendo, eso fue en la época que trabajé en la agencia. Lo atendía desde 10 de la noche a 6 de la mañana, tres veces por semana. Era insoportable. Me tiró una vez plata encima de la mesa y me dijo, esto es tuyo. Yo le dije, discúlpame, pero yo no me vendo, me alquilo. O sea, con esto yo no voy a ser tu novia, ni tu fiel amante, ni nada. Porque además tenía una relación tóxica, ¿no? El tipo era tóxico, para empezar. Este tenía un montón de dinero. Era una persona con poder. Se podría decir, ¿ah? Porque el señor era muy conocidito. Él no me tocaba en toda la noche. Solamente teníamos relaciones a las 6 de la mañana antes de irme. ¿Me puedes explicar que toda la noche me tenía desnuda sentada en un sofá, pelándome de fría en plena molina? Era un loco. ¿Qué pasó ese día que, digamos, perdió los papeles? Ya, ese día creo que estaba muy tóxico. Entonces, él, señor, saca su revólver y yo estaba desnudita en el sofá. Y me apunta así. Y yo lo quedo mirando y le digo, ni mi miedo vas a tener. Nunca ningún sentimiento hacia ti voy a tener. Ni el miedo. Ay, no sé de dónde me salieron, ¿ah? ¿De dónde para...? Yo no temblé. Nada. Ni un pelito. ¿Qué iba a hacer? Y el señor se... Así. Pues yo... Ay, ya empezó, dije. Pero el show siempre debe continuar. La magia de la piel tiene sus trucos. Y en escena, Grimaneza sabe que debe dar el todo por el todo por conseguir el placer en la batalla, cuerpo a cuerpo. ¿Llegas a sentir placer cuando estás trabajando? Sí, claro. No soy de fierro. ¿Siempre? Casi siempre. Lo buscas, digamos. Lo encuentro. Tanto placer comprado ha pasado por su cuerpo que en el fondo cuando Grimaneza se saca la coraza de prostituta solamente queda un gran vacío. Porque el cuerpo, por más que lo intente, no puede separarse del todo de su alma. ¿Tú alguna vez has sentido que estás haciendo algo malo? Me he sentido muchas veces triste. La soledad, ¿sabes? Y eso es lo peor que tiene este negocio. Esa falta, ese vacío, esa carencia, es muy difícil superarla. O sea, con los años muy poco se llega a superar. Lentamente el vacío la llevó a tocar fondo en un espiral de drogas que buscaban anestesiar su cuerpo para poder seguir adelante. He tocado refondo. Refondo. Llegó un punto en que sentías que no podías levantarte la cama. Estaba cansada, cansada, ya estaba cansada. Estaba cansada de tanta mierda, tanta mierda que había visto en el mundo gracias a este negocio. Me gastaba la plata que yo quería